Mañana, cuando estés más tranquila, cuando estés más calmada, vienes y me terminas Ahora tengo cosas que hacer, estoy asimilando que te voy a perder Mañana, tengo todo tu tiempo, pero en este momento, déjame prepararme No será nada fácil, cuando te mire, debo encontrar la forma de olvidarme de ti Me tomo por sorpresa, no estoy preparado, sé que estoy nominado a salir de tu vida Lo único que te pido es que piense y topece, y que tengas en cuenta que hoy sangra la herida Y que voy a morir, si lo que deseas es lo que imagino, será mi muerte en vida Let's go Me tomo por sorpresa, no estoy preparado, sé que estoy nominado a salir de tu vida Lo único que te pido es que piense y topece, y que tengas en cuenta que hoy sangra la herida Y que voy a morir, si lo que deseas es lo que imagino, será mi muerte en vida